Música Pero debido a la situación actual Que no podemos salir y que no hay muchas cosas en la alacena Vamos a aprovechar de hacer la comida con lo que hay Aquí tengo unos poquitos de frijoles cocidos en agua y sal Y pensé en hacer los charros pero no tenemos muchas cosas Entonces tengo aquí unos restos de tomate, de lechuga No tengo salchita pero tengo unas rebanaditas, dos, tres de jamón Cebolla, chile, tomate, pues vamos a ver que sale Bueno tenemos aquí ya una ollita con aceite caliente Juego medio, gracias ahorita me vas a ayudar mi amor Y partí aquí un poquito de ajo, cebolla, chile y tomate Entonces vamos a poner ajo, cebolla, chile y tomate De cual chile del que tengan De cual cebolla de la que tengan Entonces se trata de cocinar con lo que hay Sí mi amor, ahorita me vas a ayudar Eres muy amable Vamos a sofreír Está el fuego bajito, no quiero que se queme la cebolla y el ajo Ya saben que se amargan Como no tengo salchichas y lo quiero hacer charros Pero tampoco tengo chicharrón, ni carne, ni nada Entonces voy a usar un poquito de jamón Que me quedan unas rebanaditas Sí, sí me alcanza Con dos, nada más para que le de otro saborcito Yo ahorita los veo Bien, esto ya cambió de color la cebolla y el tomate Ya están surtando ciertos jugos de verdura Y partí aquí una rebanada de jamón Nada más quiero para que le de tantito otro sabor Y otro color, obviamente No necesitamos mucho Aparte que no hay mucho, pero suficiente Miren Empieza a freír un poquito el jamón Si no tienen jamón, tienen tocino Si no tienen tocino, tienen salchicha Si no tienen nada Si no tienen un pedacito de chorizo De chicharrón, de lo que tengan Vamos a poner un poco de pimienta Un poquitito de sal, ¿por qué? Para las verduras Porque acuérdense que yo había cocido frijol En agua y sal Entonces No queremos que quede salado Ahí están Y a esto Que ya está guisadito Le vamos a agregar Frijol De aquí, directo de la olla Miren, todavía sale el vapor Porque está caliente Uno Dos Tres cucharaditas Porque el resto del frijol que está en la olla Pues lo voy a usar para guisarlo Para otras preparaciones Puedo hacer en frijoladas Puedo hacer Frijoles refritos El chiste es Variarle con lo que hay Y esto hay que dejarlo que suelte hervor Para que se impregne del sabor del frijol Y el frijol con el sabor de los vegetales Así que, ahorita nos vemos Esto ya soltó el sabor Esto ya soltó el sabor Ahí está Chequenle si le falta Un poquito de sal De pimienta De orégano De lo que le quieran poner Para que le dé sabor Yo la verdad es que Como el frijol ya tenía sal Y le puse un poquito A ver Quedó perfecto Ya está Ahora Tengo por acá Me quedaron todavía Dos Rebanaditas Tres De jamón Y me encontré en el refrigerador Estas calabazas Da la misma Si son calabazas Berenjenas Y me encontré Este pedacito de queso Entonces Yo creo que las voy a partir Las voy a rellenar De queso Y de jamón Y las vamos a capear Y las vamos a empanizar Ahorita les voy a enseñar Como Hay que cocinar Con lo que hay Bien Tengo aquí Son Tres calabazas Bueno En realidad son dos La tercera La dejé entera Porque No preocupa tanto Entonces estoy Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Pares Lo voy a usar Como si fueran Sandwich Una pieza abajo Y una encima Le pongo un poquito De sal Acuérdense que Las berenjenas Si le ponen Un poquito de sal La dejan reposar Tiene que sudar Para que se le salga Lo amargo En las calabazas Nunca he tenido necesidad Nunca Lo he hecho así Entonces no creo que Que amargue Un poquito de sal Al gusto Aquí ponganle Lo que ustedes Encuentren Para darle sabor Si tienen Consomé de pollo Yo no lo estoy poniendo Porque no tengo Entonces En realidad es Con lo que hay Pimienta Si tienen Orégano seco Si tienen Tomillo Si tienen Albacar Hierbas aromáticas Lo que tengan Ahí está Sal y pimienta La idea es Ya partir Las rebanadas Del jamón Y lo que voy a hacer Es separar el jamón Y poner Una rebanada Cada uno Así Así Si no tienen Si no tienen jamón Pónganle Puro queso Algo que encuentren Ahí Con lo que puedan Rellenar Ahí está Mira Calabacitas Y ahora Le vamos a poner Unas tiras De queso Bueno Necesito mis manos Voy a cortar Tiras Así como las del jamón De queso Y las vamos a poner Y ahorita regresamos Ok Así queda ya La calabaza Con sal Pimienta Jamón Queso Lo que vamos a hacer Es Voltearlo Y hacer como un Sandwichito Si es necesario Para que no se nos mueva Le ponemos un palillo Y así Los vamos a voltear Todos Todos Obviamente Estoy haciendo Para dos o tres Personas Nada más Ustedes ahí Chequen las cantidades Y tengo aquí Un huevito Que voy a batir Porque De ahí Los voy a pasar aquí Y luego Los voy a pasar Este plato Resulta que busqué Si ustedes Tienen harina De maíz Harina de trigo Harina De lo que tengan Hasta de almendra De algo que les sirva Para empanizar Úsenlo Porque le va a dar Un poquito De mejor sabor Pero aparte Va a estar Como más Más llenadora La comida Déjenme ponerlo En el plato Porque necesito La mano Ok A ver Voy a tratar De que se vea bien Aquí está Aquí está Lo pongo Yo me encontré Empanizador De ese que es De migajitas de pan Pero igual Pónganle Lo que encuentren Si tienen Si tienen harina De maíz De trigo De almendra De coco De la que quieran Y nada más Vamos a ponerlo Tratando que no se Resbale mucho Para que no se Salga el queso Y lo ponemos En el sartén Ahí está Yo calculo Unos 6 minutos O 5 Por cada lado Lo volteamos Bueno no 5 se me hace mucho Acuérdense que la calabaza Se cose rápido Y queremos que quede firme Nada más bien cocida Pero no la queremos Aguada Que se rompa Entonces Calculen unos 3 minutos Y lo checamos Como Pues con un tenedor Un cuchillito Un palillo Que tan fácil Se perfora Y acuérdense Que debe estar Un poco más suavecita La volteamos Y ya la sacamos Miren Ya consideré 3 minutos Más o menos Casi 4 Entra Y sale fácil Entra Y sale fácil Quiere decir Que ya está La calabaza cocida Pero todavía No está aguada Este es el último Que puse Miren Todavía no entra Le falta un poquito más Esto sí Ya los puedo sacar Del sartén Y seguimos Con todo La calabaza cocida Gracias por ver el video.